Tu Taina, paso a paso, paso 1, mano derecha botón 27 cerrando su hecho. Paso 2, mano derecha botón 25, mano izquierda bajo corazón cerrando su hecho. Paso 3, mano izquierda bajo índice cerrando su hecho. Paso 4, mano derecha botón 25, mano izquierda bajo índice cerrando su hecho. Paso 5, mano derecha botón 25, mano izquierda bajo corazón cerrando su hecho. Paso 6, mano derecha botón 26, mano izquierda bajo índice abriendo su hecho. Paso 7, mano derecha botón 26, mano izquierda bajo índice cerrando su hecho. Paso 7, mano derecha botón 26, mano derecha botón 26, mano derecha botón 24, mindset cerrando su hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!